Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición Con sinceridad, mi restatación, llena de rencor, de angustia y total Ya no pienses más en el que mi amor es correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición Para la mujer ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu